Nuestro presidente, el señor Roberto Chocchi Almiró. Buenas noches a autoridades presentes, diputados provinciales y nacionales que nos acompañan hoy, a los concejales, a nuestra concejal, a los concejales de otras localidades, como así también a nuestros fureligionarios de Villa 23 y localidades vecinas. A los diputados mandando cumplidos, a los concejales mandando cumplidos. Como así también pido el acompañamiento a la dirigencia provincial y local, ya que como sabrán lo difícil que es ocupar este lugar que estará a disposición de los afiliados en colaboración para trabajar con nuestros concejales. Ya que la meta será poder ganar las elecciones y la intendencia en el 2023 sea de alguno de los que estamos acá y ojalá que en el 2023 la intendencia vuelva a ser radical. Trabajaremos para seguir ampliando este radicalismo. Ojalá que nuestro próximo presidente, que ya es Obaldo, nos acompañe y vamos a seguir sumando más radicales. Vamos a ampliar los afiliados. Tenemos que seguir ampliando. Pero vamos a necesitar seguramente... Nuestro va a depender mucho de ustedes. Si ustedes nos acompañan, los 13 van a recuperar nuevamente la intendencia de los 13. La verdad estoy muy orgulloso desde los 14 años que participo en política y este es un premio muy importante para mí. Agradecer a los que confiaron y a los que nos confiaron seguramente ahora les pido que nos acompañen y vamos a sacar adelante del partido. Muchísimas gracias. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!